En el año 2002, el gobierno de Fernando de la Rúa en Argentina había terminado de manera traumática y fue continuado insólitamente por tres presidentes en ese mismo año, hasta que el poder presidencial llegó a manos de Eduardo Dualde, quien convocó a elecciones anticipadas para mayo de 2003. María Servini, en esos momentos, era la jueza electoral al nivel nacional, es decir, por la que pasaba cualquier persona que pretendiese ser candidato o candidata a algún cargo público. Quien quisiese ser, por ejemplo, presidente de la nación, necesitaba el aval de María. El presidente Dualde apostaba todo a que su heredero fuera un tal Néstor Kirchner, con el que pensaba garantizarse la continuidad de cierta cuota de poder y, de paso, vencer a su archirrival, Carlos Menem, que otra vez era candidato. Junto a Néstor y Carlos, había otro candidato dentro de lo que se llamaba Partido Justicialista, Adolfo Rodríguez Sá, quien había sido presidente argentino por siete días. De acuerdo a la ley electoral del momento, la disputa entre los tres candidatos debía realizarse en elecciones internas, algo similar a lo que unos años después se denominarían paso, para que, de esa elección, saliera un solo candidato de ese partido. Eso era lo que la ley quería, no así Dualde, quien una tarde de verano se le apareció a María en su despacho, naciendo allí un plan que iba a cambiar la historia del peronismo para siempre, o, acaso, a terminar de aniquilarlo como partido. El plan. María estaba dispuesta a saltearse las internas, utilizando el argumento más rebuscado, la falta de tiempo y la excepcionalidad. Como Dualde había adelantado las elecciones, ella podía aducir que se debían ajustar los plazos y sortear algunos trámites. Las excepciones a la regla suelen ser las excusas perfectas para evitar la aplicación de la ley. Ahora, ¿cómo hacer para que toda esa ilegalidad manifiesta funcionara? Esa manera era evitando que alguien protestara, ya que, si alguien apelaba a la resolución de María, el caso iba a ser revisado por otros jueces superiores, quienes probablemente eliminarían tal disparate. María, entonces, se ocupó de uno de los habilitados a apelar, el fiscal electoral Eduardo Miragaya, quien aceptó sin problemas. A Dualde le tocó lo más difícil, los apoderados de sus rivales. Todos debían estar de acuerdo, era la única condición que había puesto María. Luego de varias negociaciones, Dualde consiguió el respaldo. Y así, el 10 de febrero de 2003, María autorizó al partido justicialista a desdoblarse en tres listas distintas. La ley fue corrompida a todas luces, pero a nadie pareció importar. El país se encontraba en un caos atroz. Consecuencias. La resolución de María tuvo efectos muy interesantes históricamente. Por un lado, le permitió a Néstor Kirchner llegar a un balotage al que quizás no hubiera llegado si competía en elecciones internas contra Menem, quien tenía mayor respaldo dentro del partido. Podría decirse entonces que la resolución de María logró indirectamente la presidencia de Kirchner. Por otro lado, y de aún más trascendencia histórica, dividió al partido justicialista en tres, marcando quizás el fin de este partido, el cual no volvería a ser uno nunca más.